¡Qué grato saludar a todos nuestros televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo! Un abrazo muy especial para ustedes Hernán y Catalina, pero quiero decirles que en esta tarde voy a hacer la envidia de muchos colombianos en el exterior y por supuesto de ustedes compañeros porque, adivinen, vamos a comer en este momento empanaditas de pipián. Esas que son famosas en Popayán y para eso pues tengo a todo un experto en la materia que nos va a explicar de qué se trata y por qué son famosas en Bogotá. Enrique, bienvenido a Trendiendo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo muy bien y ansioso por comer estas ricas empanaditas que estoy viendo acá, pero contémosles a los televidentes que nos están viendo de dónde nace esta idea, porque son muy famosas estas empanadas en Colombia. Sí, esas son de Popayán, Cauca. Mi papá y mi mamá eran de Popayán y eso se comía en la casa. Entonces, cuando yo salí del colegio, monté este negocio hace 38 años, enseñando a los bogotanos a comer empanaditas pequeñitas y después comían empanadas grandes. Pero hay que decirlo, don Enrique, que son empanaditas pequeñitas, ¿no? Eso es una de las diferencias y precisamente por qué son tan ricas y deliciosas y que las hace de alguna u otra manera diferentes a las empanadas tradicionales. Porque son de maíz añejo, es un tratamiento diferente a las otras empanadas. Este maíz se remoja en agua unos días, se muele y se hace la masa. Las otras se cocinan el maíz y después se muele. Y no tienen carne, tienen maní tostado y molido y papa colorada. Bueno, y estas empanaditas ya tienen una historia que nos estás contando, pero también ha sido, digamos, de alguna u otra forma lo que has construido en tu emprendimiento aquí en la ciudad de Bogotá. Porque son muy famosas y por ello casi todos los que vienen aquí a visitarlas se comen entre 10, 15 empanadas, ¿no? Esa es la cuota inicial, sí, señor. Han venido celebridades, personalidades importantes a degustar cada una de estas empanaditas. ¿Es cierto o me equivoco, Enrique? No, es correcto. Mucha gente querida, sí. ¿Quién ha venido por aquí a comerse sus empanadas? Pues un cliente fundador que fue Raimundo Angulo. ¿Del concurso nacional de belleza? Ajá. Él viene con frecuencia. Acá es cliente de Cartagena, hace su escala aquí a comer empanadas de Viviana. ¿Quién más? Carlos Vives. ¿Carlos Vives con serenato y todo? Sí, o Maluma. ¿A Maluma? Maluma. Que yo conozca, ¿no? Que me acuerde que haya atendido yo. ¿Cuál es el secreto para prepararlas? Aparte de, bueno, de todos los ingredientes, pero debe haber algo que sea específicamente importante. El remojo del maíz. ¿Por qué? Porque tiene unos días, depende de la humedad. En Popayán se remoja en 3, 4 días. Aquí en Bogotá es frío y seco, se demora 8, 9 días. Si no se remoja de tiempo, no sirve la masa. Entonces, hagamos una prueba de fuego. ¿Qué tal si usted me enseña entonces a desgustar las empanadas de Pipián? Entonces, comencemos. Voy a tomar una y aquí le vamos a aplicar el... Hagamos un brindis. Miren, aquí son pequeñitas. Vamos a hacer un brindis. Háganle. Esto se come con ají de maní. Echamos aquí. Que es cremoso y picante. Sí. A ver usted. A ver. Muy bien. Y luego... Usted tiene que darse cuenta que tiene que ser crocante. La empanada. Ajá. Y las podemos acompañar con... Salpitronco. ¿También originario de Pipián? Sí, el zapicón de Baudilla en Pipián. ¿Cómo se prepara? Mora, lulo, piña y guanábana con hielo raspado. Muy bien. ¿Y con este otro qué es? El champús. Champús B. Pero ese es también... Nariñense. Nariñense. Ajá. Y caleño. El papayán es espeso de maíz con piña y lulo. Endulzado con melada de panela. Aromatizado con canela, clavo de olor y vallan de naranjo. En Cali lo hacen es en jugo de lulo. Así que antes de despedirnos, quiero que por favor inviten a todos los colombianos que nos están viendo en el exterior para cuando vengan aquí a Bogotá, se acerquen, visiten la ciudad y por supuesto, que se coman una rica y deliciosa empanadita de pipián. Una canastica de empanaditas, quedan invitados aquí cada vez que vengan. Eso, muy bien. Hernán y Catalina, espero que se les haya hecho agua la boca con estos manjares aquí en nuestra ciudad. Nosotros por ahora nos despedimos. Un abrazo muy especial para todos ustedes en Miami y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Chao, Don Enrique. Chao.